muchas felicidades a su cena oye y aquí andamos en temas turbios a como hay memes en las redes sociales de maite perroni hay un meme donde está carla panini creo que está irina vaeva susana gonzález están todas ahí lo le dicen ahora sí te puedes sentar con nosotras le dice en el meme y hay muchos memes respecto a esto sigue siendo de hecho de este el lunes que se dio a conocer la relación de maite y de o martes cuando se dio a conocer bueno lunes o martes se dio a conocer la relación de maite perroni y de andrés tovar siguen siendo trending topic si entras ahí sigue siendo tendencia a maite sus fans la defienden muchísimo a capa y espada así de pobre maite es inmaculada pero porque se meten con ella y cosas así y otros están tundiendo le pues resulta que mucha gente se pregunta y andrés tovar quienes o sea a maite la gente la ubica perfecto a nivel internacional por por rvd que si por lichita no cuál más que cuál otra el diablo no al cuidado con el ángel cuidado con el ángel este el juego de las llaves no oscuro deseo ahora en netflix y pero a él pues no él no es una figura que aparezca pocas veces un productor se vuelve también una figura del entretenimiento y tiene muchas veces que ver cuando tiene una relación amorosa no o sea yo creo que juan osorio fue a partir de miurka que lo conocimos más a él antes no o sea antes lo conocía la gente que andaba ahí en las en el rollo de las telenovelas y en el caso de de andrés tovar pues si muchos se preguntan que de dónde viene y a dónde va entonces aquí miren yo me fui a buscar su currículum para decirles un poco para que la gente ubique que ha hecho mira yo no sabía que fue productor asociado de ok liberi la de salma fue productor asociado luego también estuvo haciendo hermanos y detectives la serie en televisa trabajo primero en televisa varios años antes de estar en imagen en televisión hizo también una serie que se llama cloroformo hizo la segunda temporada de los héroes del norte estuvo como productor ejecutivo de esa temporada también fue productor ejecutivo de gossip girl acapulco y realmente lo conocemos por producir sale el sol hasta ahora que anda con maite sale el sol y produce a rocío sánchez azuara aunque aunque actualmente él produce esos dos programas para imagen televisión y es parte de su currículum no y pues en algún momento siento que un poco lo conocimos cuando se casó con claudia martín pero no mucho no porque en claudia tampoco era la más famosa en ese momento sólo se decía hace caso con un productor de televisión pero ahora ya que está todo el escándalo y el triángulo amoroso y que tú me lo quitaste pero yo le descubrí los mensajes pero me difamaron pero ahora esta presentación espectacular que le hace maite perroni en las redes sociales de viva el amor pues ahora sí ya está siendo parte de la farándula no ya es parte del periodismo rosa pues si ya se convirtió en una figura exactamente para bien o para mal ahora vamos a ver cómo sigue esta historia si esta historia llega más no este sí sí va a haber este un no sé un matrimonio un hijo que podría haber no el productor poco exitoso la perroni muy guapa puede conseguir algo mejor dice alberto zamora ok lo que empieza mal termina mal dice rosimar y silvia navarro es mejor actriz que quema y te dice princesa y eso porque viene al caso pues qué pasó la perroni muy guapa aunque ya sí ya lo leí y ahorita nos decían que sólo los fans de brasil van a estar felices con la noticia porque no saben todo el contexto claro allá les llega que maite presentó un novio y ellos dicen viva el amor y no más no saben cómo está llorando entienden que la otra mujer no este pues bueno yo no sé si lo ha sufrido no lo ha sufrido pero aparentemente si no según la narración ahí está